Pero también la gente lo volvió a elegir. Y si no, revócame pues. No sé por qué tanto movimiento hace. Ustedes están cumpliendo su pedido. Exacto, él dijo, si no cumplo, revóquenme pues. El señor solamente es obstáculo para el distrito. El señor es negatividad para el distrito. Yo no quiero pensar, retomando el tema, lo que es la RENIED, no quiero pensar que ha corrido dinero de por medio. Porque yo no entiendo cómo es posible que me hayan quitado casi el 80% de mis firmas, que es la voluntad del pueblo. Y yo te digo así claramente, y lo digo públicamente, nadie, nadie, ninguna autoridad pública tiene el derecho de rechazar la voluntad de todo un distrito. Porque mis firmas, así, así tal cual, mira, notariadas, están rectificando lo que ellos fueron anuladas. Yo espero, yo espero que ellos rectifiquen, yo espero que ellos realmente tomen conciencia de lo que han hecho. Y den, pues, procedente la operación que he presentado, ¿no? Son 815 firmas. Más de 8 mil soles gastados. Las que fueron anuladas, claro, las que fueron anuladas. Entonces, esperamos eso. Hemos hecho las denuncias correspondientes, hemos hecho todo el avance correspondiente. Esperamos, pues, que se den, ¿no? Nosotros somos un distrito que ni siquiera tenemos agua. El señor compra el agua a 40 céntimos, el metro cúbico, y nos venden el agua a nosotros a más de 10 soles. ¿La municipalidad vende o...? Claro, la municipalidad vende el agua, nos venden a más de 10 soles, y los externos lo venden a 30 hasta 40 soles. No hay agua, no hay agua, es increíble, siendo un distrito multimillonario, con canon, sobre canon, regalías, es para que vivamos... ¿Qué viene después de la revocatoria? ¿Sacan al alcalde y entra el teniente alcalde? Claro, entra el teniente alcalde, entra el teniente alcalde. Es una señora que esperamos que dé la talla, que dé la talla... Estará feliz teniéndote al frente, milagritos. No, no tengo amistad con ella, aunque no lo aparezca. Así no lo tengas, pero estará feliz, digo yo. La verdad que yo lo único que quiero es que ese señor, te comento, ha tenido tres cuestiones anteriores. Ya fue revocado en anterior ocasión. Él prometió darnos el agua. Pero también la gente lo volvió a elegir. Hay un tema acá. No quiero de repente hablar de manera ligera, pero honestamente no ganó. Y eso marcó una completa, lo sabes. Somos una población de 13.633. Pequeñita. Sí. Pero ahorita con los jóvenes que han aumentado, bueno, ya pasamos los 14.000. Con foráneos, como te comento, hay tres nacionales. Ya pasamos los 25.000. No tenemos agua. Es increíble. O sea, y él lo dijo en campaña. Si yo no te voy a dar el agua en siete meses. Si no, revócame, pues. No sé por qué tanto, tanto movimiento. Ustedes están cumpliendo su pedido. Exacto. Él dijo, si no cumplo, revóquenme, pues. Así, pues. Pues. ¡Gracias!